La emergencia se registró a menos de un kilómetro mar afuera, en la playa El Mahahual. Fue necesaria la intervención de un equipo especializado de comandos de salvamento para sacar a la víctima. Un equipo de médicos esperaba al joven rescatado. En este momento lo tenemos inconsciente, es un paciente de moderada gravedad. Vamos a evaluar si encontramos algún otro dato que nos indique mayor gravedad del paciente. El rescate fue parte de un simulacro de comandos de salvamento para poner a prueba las habilidades de al menos 70 nuevos guardavidas. Una de las decisiones o los deberes o de los protocolos institucionales es que tanto el guardavida que está, tanto el guardavida tiene que saber la situación del mar, tiene que saber cómo actuar en el mar, pero además de eso tiene que saber la atención prehospitalaria que es vital para poder ayudar a la víctima. Los nuevos socorristas están preparados para atender diversas emergencias. Nomás vengamos con la víctima en la lancha, ya ustedes tienen que estar con el paciente que va a llevar el helicóptero, ya haciendo la rueda. Primordialmente, garantizar la seguridad de los vacacionistas. Nosotros prácticamente estamos entrenando tres veces por semana para estarlos preparando ya para las vacaciones para esperar a todos los turistas. Principalmente que tengan el cuidado hacia los niños, que siempre los anden agarrados de las manos. A la hora de las 12 se les quitará para que salgan a tomar sus alimentos. De una hora y media ya pueden ingresar al mar. En las próximas vacaciones de Semana Santa, Comando de Salvamento desplegará al menos 2.000 socorristas y voluntarios a nivel nacional. Además de 100 guardavidas que atenderán emergencias en las playas y balnearios del país. Con imágenes de Ever Avalos, un reporte de Raquel Herrera.